Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy ustedes ya pudieron ver en el título del video, en el pequeñito del video Y ya saben de qué se trata este video Y es que el día de hoy los quiero llevar conmigo a este nuevo procedimiento Que he visto y que dije lo quiero probar Si me siguen de tiempo o si han visto todo mi video Ustedes saben que anteriormente ya me había inyectado los labios Solamente ustedes saben la parte de arriba, la parte de abajo no me lo toco Y también quiero aclarar y quiero mencionar porque las personas piensan que porque yo me inyecté los labios Ellos también piensan que yo me estoy inyectando botox, que yo me estoy inyectando filler en mis pómulos, etc, etc Quiero recalcar en este video que yo no tengo ni un otro procedimiento en mi rostro que solamente los labios Lo menciono aquí porque todo el mundo empieza y que no, que te vas a oler adicta y te vas a poner más aquí y allá No, yo no tengo ni botox, no tengo ni fillers en mi rostro, mi rostro es mi rostro Y por supuesto no tengo absolutamente nada en contra Fillers en los pómulos y eso No es algo que yo recomendaría o me haría tampoco Porque ya tengo demasiado Pero botox no tengo absolutamente nada en contra del botox Siento que el momento cuando yo tenga arrugas me lo voy a hacer E incluso es recomendable a partir de los 25 años si tienes arruguitas prematuras bien chiquititas que todavía no se marquen tanto Recomienda a que te lo hagas para que no se siga marcando y no se haga esa rayita Pero nuevamente les digo yo no tengo ni un tipo de procedimiento Pero volvamos a lo que es el día de hoy Quiero aclararlo por lo que les digo que todo el mundo piensa que yo también me inyecto mis pómulos Que yo también me pongo botox, me pongo esto y lo otro No, solamente los labios y literalmente ni siquiera los dos Solamente la partecita de arriba Y más que todo es para tener mis labios balanceados No tanto para parecerme a las Kardashian Pero el día de hoy nos vamos a estar haciendo otro procedimiento que se llama Hyaluronic Pen Yo estuve viendo muchos pero muchos videos para informarme un poquito Y según dicen que es sin aguja O sea sin agujas pero lo va a estar llevando conmigo Y nuevamente solamente para retocar la partecita de arriba Ya ven que lo que se inyecta o lo que se coloca en los labios es ácido y alurónico Tu cuerpo se lo va absorbiendo Entonces cada cierto tiempo te lo tienes que ir a retocar pues si tú gustas Así que el día de hoy vamos a ir a hacer ese procedimiento Y por supuesto ustedes se vienen conmigo Así que vámonos para allá Y como siempre no se les olvide suscribirse a este su canal En un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, vámonos Bueno ya llegamos por acá a Minika Institute Vamos a ir Llegué temprano pero ella ya me dijo que estaba aquí Así que disculpen lo oscuro que se ve porque estamos como que en contraluz Vamos a Minika Institute Déjenme poner aquí la clave rapidito para poder subir aquí en el ascensor Bueno aquí estamos en el 225 Minika Skincare Institute Bueno aquí ya estamos en Minika Skincare Institute Y miren que bonito está el lugar Súper súper lindo Como les dije yo ya había venido anteriormente Oh y miren ella sacó también su propio skin care Que estoy emocionada de probar Ustedes saben que todo lo que es skin care me encanta probar Así que también sacó su propia línea de cuidado de la piel Ella aparte de hacer cosas para la piel y eso Ella también da clases Entonces si están interesados aquí abajito pues les dejo la información Si están aquí en Orlando, Florida Les dejo su Instagram, su dirección Todo para que ustedes vean lo que ella hace Y bueno hoy voy a hacer los labios También ella me va a estar dando unos productitos Para probar todo su skin care Y ustedes saben que a mí me encanta y me emociona todo eso Bueno ahorita Franci me va a poner anestesia en la partecita de arriba O tú pones en los dos Bueno como solamente vamos a trabajar el labio de arriba Te voy a poner solo en el labio de arriba Ok me va a poner solo arriba Porque vamos a trabajar solamente ahí Te voy a limpiar el área Y me gusta también poner un poco de anestesia afuera Un poquito en esta área de acá para que no sientan el impacto Y la anestesia es tópica ¿no? Si es una cremita Me gusta poderles colocar un poquito de anestesia afuera del borde de vermilión Para que no sientan mucho el impacto Pero entonces no duele sino que solamente es un impacto En realidad hay áreas que sí se siente un poquito más Puedamos llamarlo dolor o molestia Pero es por lo delicado del área Por ejemplo el labio de arriba sí es un poco más delicado Se siente más que en el labio de abajo O sea que hoy tú nos contarás la experiencia de cómo sentiste el labio de arriba Entonces ahora vamos a colocar la anestesia Colocamos una cantidad abundante Ahorita vamos a colocar un plástico Que es el papel osmótico Para que pueda absorber y dar calor Entonces así penetre muchísimo más la anestesia Y no sienta nada Que la idea no es que tengas sufrimiento Te vayas linda pero sin dolor Bueno mientras dejamos la anestesia ahí por cuántos minutos 40 minuticos Unos 40 minutos Ella le va a explicar lo que nos vamos a estar haciendo el día de hoy Para ustedes y para mí Lo que es el Yaluronic Pen Bueno lo que vamos a hacer con el Yaluronic Pen Es que vamos a penetrar el producto por medio de un cartucho Esto no tiene aguja Ahorita se lo puedo mostrar cuando ya vamos a comenzar el procedimiento Tiene un huequito por decirlo así Un puntito Donde ahí nos apoyamos para poder ubicar el punto donde vamos a hacer el disparo Yo escuché que decían que es sin aguja Puedes explicarle cómo es eso que es sin aguja Cómo entra el producto Y cómo funciona Bueno por medio del cartucho Esto es obviamente sin una penetración de aguja Entonces no es invasivo como tal Nosotros por medio de este cartucho que ahorita se los mostramos Tiene un pequeño puntito Donde nos guiamos para poder introducir el ácido yalurónico Por medio de un disparo Ahorita les mostramos Esto trabaja más o menos así Y acá vamos a colocar el cartucho donde vamos a hacer el disparo Y ahí entra el ácido yalurónico Y ella me estaba diciendo que es más el susto del sonido que da el pen Exacto Que el dolor verdad Exacto Sí regularmente todos los pacientes quieren hacérselo porque les da miedo las agujas Pero también cuando vienen es como el miedo a lo nuevo Entonces como esto es algo relativamente nuevo Es como ese temor de que les va a doler Pero regularmente Es el susto de ese impacto, de ese sonido Ya después cuando escuchan el primer sonido Ya después se relajan un poquito más porque ven que no duele Hay áreas sí que son un poco más sensibles De pronto en el labio de arriba hay unas áreas más sensibles Pero de resto es bien tranquilo También lo podemos usar para rellenar lo que son los nasogenianos Y ahí definitivamente no duele absolutamente nada Con o sin anestesia Oh wow Sirve también para hacer biorevitalización ¿Qué es eso? Que se usa con ácido yalurónico Pero no reticulado, no de relleno Sino de hidratación Oh ok Y se pone en todo el rostro para hacer una hidratación en el rostro Oh wow Ahí no necesitamos nada de anestesia Me lo he hecho yo misma Y créanme que no duele absolutamente nada los disparos Oh wow ¿Y cuánto tiempo dura este tipo de relleno? A diferencia de cuando te lo inyectas Ok, bueno A diferencia este dura aproximadamente 6 meses Todo depende mucho de la hidratación del labio Que eso hay que tenerlo muy en cuenta Hay personas que si toman alcohol, si hacen mucho ejercicio O no tienen los cuidados previos o posteriores al tratamiento Es muy posible que se absorba más rápido el ácido yalurónico De hecho 3 días antes es importante no tomar alcohol Porque obviamente el alcohol deshidrata Y 3 días o una semana después no tomar alcohol Porque por la misma razón deshidrata Entonces si antes están deshidratados Inmediatamente coloquemos el ácido yalurónico Se va a absorber Y si lo hacemos después Obviamente se va a deshidratar Y entonces ya él va a encontrar agua Por decirlo de alguna manera Y se va a absorber Entonces es lo que les recomendamos Tratar de tener el cuidado posterior y previo para más duración ¿Y hay que tomar más agua y más cositas así o...? Es importante tomar más agua No hacer ejercicio tampoco durante esos días ¿Cuántos días? Por lo menos una semana Una semana Es recomendable Y con los doctores Obviamente son productos que duran aproximadamente un año Ya son agujas y bueno es otro tipo de procedimiento Y cuando se hace este procedimiento ¿Los labios se te van a hinchar muchísimo? ¿O de una vez vas a ver el resultado? Bueno siempre depende mucho del producto que utilicemos Hay productos que sí causan una inflamación mayor Otros sin duda parece que no te hubieras hecho nada De hecho las pacientes al siguiente día Están tristes porque se les rebajó un poquito Que eso es algo que siempre va a pasar El ácido hialurónico Después de que realizamos el relleno Se te va a bajar un poquito En el primer momento obviamente está un poquito inflamado Parte del ácido hialurónico se va a absorber Por la deshidratación Va a haber siempre aunque sea un mínimo de deshidratación Se va a absorber Entonces al otro día todas quieren tener el labio inflamado Es verdad Sí, eso es típico Bueno una de las posibles cositas que pueden suceder Después de haber realizado el procedimiento de hialurónico Es que queden moraditos, punticos como rojitos Donde se introdujo el producto Porque obviamente tuvimos que abrir la piel, el labio Entonces en esa parte es posible que quede No a todo el mundo le pasa Pero la probabilidad de que te pase Sí, a algunas personas le quedan algunos moraditos También es normal Pero que se van a ir bajando con los días ¿Cuántos días más o menos te queda así? Bueno regularmente duran dos días O al otro día Hay personas que al otro día ya están súper bien De hecho cuando yo me los hice Al otro día yo ya no tenía ni moraditos Las bolitas que les quedan a muchas personas No es que el ácido hialurónico se haya encapsulado Sino que es parte del disparo, de la inflamación Entonces al otro día ya el labio está perfectamente Ahora sí lo pueden lucir lindo, perfecto Al siguiente día Hace ya 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 ¡Suscríbete! No te está doliendo nada, ¿verdad? Absolutamente nada Así tengo los labios, por supuesto están inflamados Ya durante el día me dice Franci que se me puede bajar O al siguiente día Ustedes saben que pues les voy a ir mostrando cómo va durante los días Acabo de llegar aquí a la casa y chicos yo quiero que ustedes vean Cómo se me hincharon los labios ahorita En comparación a cómo lo tenía cuando salí de ahí ¡Oh my God! Es que yo me veo y me da risa Por lo inflado que están Obviamente no me preocupo para nada Porque ella me estuvo mostrando fotos Y me estaba explicando un poco de cómo funciona esto Todo el mundo reacciona totalmente diferente Entonces yo no me preocupo mucho Yo sé que es solamente inflamación y ya Pero al verme me da mucha risa Como pueden ver me acabo de salir de bañar Y hoy es el día número 2 Hoy es el siguiente día De haberme hecho lo del Hyaluronic Pen Ayer ustedes pudieron ver Se me hinchó horrible Se me hinchó bastante Bastante Que yo pensé que los labios se me iban a explotar O algo así El día de hoy Todavía lo tengo un poco hinchado Por lo general La hinchazón te puede durar Dependiendo de cada persona Te puede durar 24 horas a 48 horas Ya se me bajó bastante A comparación con cómo lo tenía Y algo que estoy haciendo Para que la hinchazón se me baje más rápido De lo normal Porque esta mañana Si había amanecido todavía Bien hinchada los labios Pero ya ven que A veces cuando uno se despierta Pues amanece hinchado también Pero algo que fui a comprar a Target Fue este producto Y esto es Ármica Que esto por lo general Ayuda para el dolor Para la inflamación Y todas esas cosas Y eso es lo que yo estoy colocándome Ahorita en mis labios Para que se me baje más rápido La hinchazón de lo normal No me salió mucho morado Que digamos Muy poquitito Que ni se ve Pero sí Así vamos en el segundo día Nuevamente me acabo de salir de bañar Y voy a echar un poquito más De mi Arnic hair Y asegúrense De que si van a comprar uno Tengan cuidado Porque justamente Franci Que es la chica que me lo hizo Me estaba diciendo Que hay que tener cuidado Que no sea mentolado Porque no te puedes colocar Nada mentolado En los labios Y este precisamente No es para nada mentolado Porque es un Árnica natural Dice aquí Pero sí Así vamos La verdad Me gusta como se ve ahorita Sí están todavía Muy exagerados Pero sí puedo notar Como que la forma Bien linda ¿Ven? Entonces ya cuando se me baje Un poco Pues va a estar mucho mejor Y bueno Como la vez pasada Como la semana Es que vas a ver Bien, bien, bien El resultado Hoy es día 3 Desde que me hice El Yaluronic Pen Y quiero que vean Cómo tengo los labios Ahorita Yo siento que todavía Los tengo un poco hinchados Lo puedo sentir todavía Un poquito hinchados Ahí Pero por supuesto Se ve mucho mejor Que ayer Porque ayer todavía Lo tenía más o menos Hinchado Siento que todavía Tengo un poquito hinchado Sobre todo En esta partecita De aquí Pero de resto Vamos bastante bien No siento Creo que de dolor A lo mejor Un poquitito En algunas partes Aquí no Como por aquí A lo mejor Un poquitito No mucho Y ustedes pudieron ver Que no me salió morado Creo que un poquito De nada Pero el resto No me salió más morado Ni nada por el estilo Estoy encantada Con el resultado Si quiero que se me baje Un poquitito más Y ya No más de ahí Pero encantadísima Me gustó muchísimo Cómo está quedando Hoy es día 4 o 5 Ya no me recuerdo Pero me quise maquillar Y me quise poner labial Para ver cómo se ven Los labios con labial Y bueno Ahí están Ustedes lo pueden ver Y hasta aquí Les voy a mostrar Hasta el día 4 o 5 Porque siento que Pues qué más les voy a mostrar ¿No? Porque no se me No me salieron morados Ni nada por el estilo Entonces Hasta aquí lo voy a dejar Para que lo vean Yo siento que A lo mejor Ya a la semana Se me baje un poquito más Pero por los momentos Va así Yo la verdad Estoy encantadísima Se ve muy muy lindo Eso sí Algo que pues He notado Es que Por supuesto Cuando yo me Pongo labial Obviamente se me nota más Cuando no cargo labial Se ven mucho más Como naturalitos Y cuando me pongo labial Se ven como más jugositos A mí personalmente Me gustó mucho el resultado Siento que es Bien natural Siento que No es nada exagerado Y aparte Me parece que Va muy balanceado Ahora con mis labios De abajo Ya que en la parte de abajo Yo no me lo toco Ni nada por el estilo Sino que Yo lo tengo Naturalmente Exagerado En la parte de abajo Si ustedes me preguntan Si yo les recomiendo Este procedimiento La respuesta es Sí Sí te lo recomiendo Eso sí Ten en cuenta Que como ustedes pudieron ver Yo me inflamé muchísimo Entonces Puede que te inflames Como puede que no Todo está Depende de Cómo reaccione Tu cuerpo A eso Por lo general Yo digo que sí Porque obviamente Son disparos Que te dan En esa área Entonces obviamente Es imposible Que no te hinches Ni nada por el estilo Entonces si tú quieres ver Cómo se te ven los labios Si te pones un poquito Pero no quieres pasar por aguja Puedes hacerte este procedimiento Y también les digo Este procedimiento Es la mitad De lo que vale Cuando vas a Inyectarte Entonces Yo les recomiendo Cualquiera de los dos La verdad Cualquiera de los dos Me gustó muchísimo Lo único Que sí les puedo decir Que no me encanta mucho De este procedimiento Fue como me puse Hubiese preferido No ponerme así Pero de todos modos Creo que valió la pena Porque me gustó mucho El resultado Así que abajito En la cajita de información Les voy a estar dejando El Instagram La página Toda la información La dirección De Minika Institute Por si ustedes quieren Ir y probar Este procedimiento Que la verdad Me encantó Que la verdad Me fascinó Y ella no solamente Pues hace lo del Dialuronic Pen Ella hace muchísimas Muchísimas cosas Que tienen que ver Con la belleza El cuidado de la piel Así que vayan A su Instagram Vean Que ofrece O vayan a la página Y vean que ofrece Y hagan su cita Así que sin más nada Que hablar Y ya con Mis labios Espectaculares Gracias a Fran Si me despido De ustedes No olviden suscribirse A este canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se olviden De seguirme a mí En mi página De Facebook En mi canal De vlogs En mi canal De cocina Y en mis otras Redes sociales Como Instagram Y TikTok Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video Chao